Lo mejor para el país Es que yo renuncie a la presidencia de la república ¿Sabes cuál es el negocio de los congresistas? Pucha, la plata te llega así fresquita, tu hermano Pucha, la plata te llega así fresquita, tu hermano Pucha, la plata te llega así fresquita, tu hermano Pucha, la plata te llega así fresquita, tu hermano Pucha, la plata te llega así fresquita, tu hermano Pucha, la plata te llega así fresquita, tu hermano Pucha, la plata te llega así fresquita, tu hermano